You are my special You are my special Que es una nueva página color que se nos muestra En la cual observamos a los 4 hechiceros más poderosos que tenemos actualmente Que en este caso son Yuta, Hakari, Maki e Itadori Pero lo verdaderamente interesante de esta página color Es el hecho de que podemos ver el brazo de Itadori Como recordaremos se los había mostrado que tenía una nueva forma y algo extraño en él Y en esta ocasión ya se nos muestra a color Que todavía se sigue viendo muy raro y claramente todavía no tenemos información Acerca de qué es lo que puede hacer este brazo Pero bueno, ya es un avance que lo tengamos a color Algo que sí se puede notar con esta nueva página color Ya que podemos ver con mayor claridad el brazo de Itadori Es que tiene cierta similitud a uno de los ataques que había usado Yuta anteriormente En una batalla que tuvo contra Ryu Por lo que bueno, tal vez podría tener alguna relación Pero como dije, todavía son especulaciones Y bueno, básicamente en cuanto a este nuevo power up La verdad es que el brazo se ve algo raro Algunos lo comparaban con una aleta de pescado o algo así Honestamente yo no tengo muy claro como dices a qué se refiere Pero creo que sí lo de asimilar las técnicas de Sukuna Ya no me cuadra tanto Porque este brazo no se parece para nada a Sukuna O al menos yo creo que no es la representación de su poder Porque hasta los colores son diferentes a lo que esperaría de una técnica de Sukuna Así que voy más por el lado de los úteros malditos Que ya se había comentado también en capítulos anteriores Es decir, Yuji consumió tal vez los úteros malditos Y de esta manera sufrió la mutación Tal vez como lo mencionabas Al igual que Yuta extrae poder de Reika Yuji está extrayendo poder de los úteros, sus hermanos Esa podría ser una opción Y también por ahí hablaban de alguna herramienta maldita Que realmente no sea una transformación de su brazo Sino una especie de guante Con el cual puede golpear más fuerte o no lo sé La verdad es que hay muchas especulaciones por ahora Pero bueno, habrá que esperar a que termine esta batalla Y no sé cuántas más para enfrentar a Kenyaku Que ya veamos el regreso de Sukuna contra Itadure y Higuruma Pero bueno, lo bueno es esperar, ¿no? Hay que tener paciencia Podemos seguir sacando teorías Así que bueno, continuemos con lo interesante Y bien, ahora sí iniciamos el episodio con un flashback En el cual podemos ver a los hechiceros Hablando acerca de la posibilidad de un ataque sorpresa de Kenyaku Mientras la batalla de Goyo y Sukuna se está realizando En esta ocasión vemos cómo es que Ángel comenta algo muy importante Es decir, qué pasaría ante la posibilidad de que Goyo pierda Y que Kenyaku decida atacarlos en ese momento Ya que claramente quedarían indefensos en una batalla Contra Sukuna y Kenyaku contra todos Que de hecho justamente es lo que está más o menos pasando aquí Pero sí actuaron antes de que ya no pudieran hacer otra cosa Por otra parte, algo que comenta Ángel Es el hecho de que si en caso de que perdieras a Toru Y se quedaran a pelear contra Sukuna Claramente estarían demasiado ocupados Como para incluso poder hacer algo contra Kenyaku Ya que el hecho de que Sukuna quede en pie Significa algo muy malo para ellos Y probablemente todos los hechiceros que tienen hasta este momento Tendrían que enfocarse justamente en Sukuna Por lo que claramente Kenyaku es un agente muy problemático Para ellos y para poder crear una estrategia Con la que puedan atacarlo realmente Es así como Kusakabe recomienda que podría mandar a Maki contra Kenyaku Pero rápidamente se retracta diciendo Que lo peor que pueden hacer en un escenario así Es el separar sus fuerzas Ya que como lo dijeron anteriormente Necesitan de todos para poder luchar contra Sukuna Es por esa razón que no saben que hacer Si Kenyaku decide atacarlos en este momento Y finalmente vemos como es que Ángel les comenta Que entonces podrían mandar a Takaba Y claramente ante esto Todos reaccionan de manera negativa Ya que dicen que sería una estupidez mandar a Takaba ¿Cómo vamos a hacer eso estúpida? Y de hecho es interesante Ya que el mismo Kenyaku también estaba consciente de esto Y ni siquiera había planteado En las posibilidades de quien podría combatir contra él a Takaba Porque bueno es un hechicero desconocido en este momento Y es así como Ángel les da una explicación De que al parecer puede que sea peligroso en este momento Revelárselos e incluso decírselo al mismo Takaba Pero su técnica maldita es Y no termina la frase Pero claramente con esta posibilidad Ya se nos plantea lo poderoso que es Takaba Que ya lo estábamos pensando desde un inicio Pero parece ser que es tan poderoso Incluso como para que Ángel Considere que él Sí que podría luchar contra Kenyaku Y más en un uno a uno Porque recordemos que anteriormente Habíamos planteado la posibilidad De que tal vez Él sirviera de distracción Y mandaran a alguien más Junto con Takaba Para así poder hacerse cargo de Kenyaku Pero por lo planteado En este inicio de episodio Parece que no Es decir Takaba tiene la tarea de encargarse Él solo De Kenyaku No sé Que también O sea La respuesta de Takaba Sí es carna de cañón Exacto Sí es Sí Bueno Algo que comentar aquí No estoy muy seguro De la táctica de los hechiceros En primera Porque también envían a Takaba Cuando Goujo ya murió O sea Lo enviaron hasta el final Se aguantaron Y pues ya cuando vieron A Goujo muerto Pues que mandan a Kenyaku A pelear Supongo que Esperaban que si ganaba Goujo Pues ya todos iban juntos Como amigos A acabar con Kenyaku Además Goujo quería acabar con Kenyaku Por lo que a lo mejor dicen Bueno si gana Pues ya que vaya él Claro Pero bueno Al final de cuentas Al ver la muerte de Goujo Pues lanzan a tanto Kashimo Bueno Kashimo yo creo que se fue solo Y de ahí Takaba Pues también lo mandan con Kenyaku Y esto también de dividir fuerzas O sea Yo también veo muy malo el escenario De que Kenyaku se junte con su cuna Yo atacaría desde antes Un poco a Kenyaku Y sí separaría mis fuerzas Con las que creo que puedo derrotar a su cuna Dependiendo de la situación Ahorita que ya sabes que su cuna No tiene dominio Pues dices Bueno Juta sería el escenario ideal Y Tadori y Higuruma También están bien Entonces mando a Maki Tal vez Tal vez con algunos refuerzos Como Shoso Que ya peleó contra él Este Y otros Pero bueno No sé Están esperando Están especulando mucho Los hechiceros A mi parecer Tienen ventaja numérica Pero No la han aprovechado Obviamente creo que contra Kenyaku No sirve la ventaja numérica Por el dominio O sea porque si él Les hace dominio a todos Los revienta a todos Un solo golpe También hay que pensar A quién mandas contra Kenyaku Pero Bueno vamos a ver Cómo les salen los hechiceros Y yo creí que Goujo O sea otra vez vamos Con que la estrategia No es de Goujo Exacto Es raro porque se supone Que Goujo había estado Con ellos un mes Y deberían de haber planteado Qué hacer con Kenyaku Mientras él estaba Combatiendo con su cuna O al menos Qué es lo que iba a pasar Si él desaparecía Si él perdía Pero parece que no tenían Ningún plan Ya que la misma Ángel Plantea Oye si Goujo pierde Qué vamos a hacer Porque parece que ese era Su Su escenario ideal Y el único escenario Que tenían en la mente Porque si se pusieron A pensar en esto Fue porque Ángel lo menciona Pinche Goujo No sirve Sí bueno Esto es un flashback Si están hablando Antes Se ve que todavía No están observando La batalla Porque ves que todos Estaban reunidos En este Que hace Mei Mei Para ver la transmisión Pero ahorita se encuentran En unas escaleras Como en un rinconcito Es que sabes Pero Goujo no está Yo creo que era tema tabú Hablar de la derrota de Goujo O sea como que tienes a Goujo ahí Que digas Oye y si pierde Cállate ¿No? Sí, sí, sí Lo entiendo O sea No deberías decírselo De hecho Ángel Que es el más experimentado Que es el de la época antigua Y que tiene más conocimiento De su cuna Como ya se nos había mostrado Es el que dice Oye yo Yo no sé Pero yo creo que No más O sea lo has visto Con su lanza Y su otra arma Que está oculta Yo creo que no le ganan Y ellos No, así el hechicero más fuerte Bueno Pero bueno Hay que pensar Y si pasa No, si llega a pasar Exacto Dices Solo con una posibilidad No estoy diciendo Que vaya a ser así Pero bueno Regresando al tema Pues Goujo no lo planteó ¿No? O sea Queríamos que él planeara Todo esto El que sabe de la técnica De Takaba Pues es Ángel Y de hecho Ni siquiera le dijeron A Takaba Cosa que es importante Yo creo que la La técnica funciona Mejor así Sin que Takaba Sepa cómo funciona Sobre todo Por lo de Que simboliza la comedia O sea Él debe sentir La comedia No debe intentar Forzarlo ¿No? Como que forzar A ser gracioso Forzar a querer Hacer su voluntad Realidad Porque tal vez Así no funciona Necesita ser Un poco más improvisado Y por eso No quisieron decir La Takaba Cómo funciona su técnica Pero bueno Al final de cuentas Así está la situación Ángel Es la clave de todo Goujo No sirve para nada Es que sabes El problema También es Que ellos mismos Planteaban el hecho De que podía ser Perigroso Que Kenyaku Los atacara Mientras estaba Succediendo la batalla Contra su cuna Incluso si Goujo No perdía ¿No? Entonces eso es Problemático Porque igualmente El mismo Goujo Iba a estar ocupado En ese punto Y tendrían que haber Planteado algo Para luchar contra Kenyaku Y Goujo Tampoco estaba presente En eso O sea Parece que no tenían Un plan Ni siquiera En ese escenario Ah El plan era Yutales El plan era Yutales El problema también Creo que ellos no quieren Gastar su carta Yuta Contra Kenyaku O sea Si su cuna está ahí Preferían no usar A Yuta Contra Kenyaku Que alguien más Acabara con Kenyaku Para que Yuta Sea el que enfrente A su cuna Pero creo que las cosas Van a salir mal Por lo que hemos visto ¿No? Porque mandaron a Yuji Con Higuruma Entonces yo creo Que algo va a pasar Ya sea que Pues Kenyaku Derrota a Akaba Y vaya con ellos O que Kenyaku Tenga un plan B Y haya mandado Alguna maldición O algo A enfrentarlos Y ya Yuta Se vea forzado A enfrentarla Mientras que Yuji Y Higuruma Se van Contra su cuna Vamos a ver Que es lo que pasa Aunque igual Está Maki Y también está Dentro del grupo De los más fuertes Y tampoco la mandaron Contra su cuna Así que también Debería de haber ido Para este cenario De hecho justamente De ese grupito Está Yuta y Maki Que no sabemos Si ambos van Contra Kenyaku O por otro lado A Maki Le van a poner un rival Y yo había teorizado Que por ahí Traigan a Toji Reivan a Toji Reivan a Team Toji Otra vez A ver Lo hemos tenido De narcos muy buenos Imagínate Mira que si Toji Revive tres veces Satoru Satoru Vea para que Bueno Ajá Bueno ya Ahora sí Volvemos a la batalla Principal Entre Kenyaku Y Takaba De esta forma Kenyaku comienza A atacar a Takaba Con sus maldiciones Pero estas no tienen Ningún efecto en él Algo que claramente Sorprende al mismo Kenyaku Por lo que claramente Vuelve a poner Este tipo de cara Claramente Porque Kenyaku No está comprendiendo Qué está sucediendo Y no tiene mucha Información acerca de Takaba Por lo que claramente Es todavía más complicado Para él saber Cómo reaccionar Ante su presencia Es por eso que Takaba Comienza a burlarse Un poco E incluso Vemos cómo es que Le pone una banda En la cabeza De los Estados Unidos Con unos lentes De negro Pero Kenyaku Rápidamente se deshace De esas cosas Y comienza a pensar Que tal vez La técnica de Takaba Tiene que ver Con la materialización De objetos O algo por el estilo Y menciona Que a pesar de ser Alguien que ha vivido Miles de años Realmente no ha visto Nada parecido A lo que Takaba Le ha mostrado Hasta ahora Mencionando Que no esperó La aparición De un jugador Como él Y bueno Aquí la verdad Es que me salta La pregunta ¿Cómo es posible Que Ángel Sí sepa Cuál es la técnica De Takaba Y Kenyaku Bueno Pero tuvo más tiempo De conocerlo De conocerlo Tal vez Y Kenyaku Apenas va sobre la marcha Sí de hecho Está confundido Como dices Cree que es para Aparecer cosas Pero realmente Funciona para muchos Otros aspectos Que ya vamos a ir viendo Supongo conforme avance La batalla Pero bueno De principio Sí Kenyaku Ya dijo Mis mil años de experiencia Se fueron al caño Porque no sé Cómo enfrentar a este tipo Bueno Pero aún así Algo interesante Es que él mismo dice Que bueno Mantiene la calma Porque toda técnica Maldita Tiene un punto débil Y claramente Lo problemático Va a ser Que creo que Si alguien puede Descubrir el punto débil De la técnica De Takaba Es Kenyaku De esta manera Conforme avanza la batalla Vemos que Kenyaku Y Takaba Comienzan a tener Una conversación Platican de muchas cosas Entre ellas Takaba le dice A Kenyaku Que él ganó Un concurso de comedia En Japón Hace mucho tiempo Cuando era joven Entonces Bueno Vemos que se van conociendo Poco a poco Y el tema de hacerse amigos Parece que cada vez Se hace más fuerte No lo sé Sí es verdad De igual forma También observamos Que Takaba Le pregunta A Kenyaku Por qué quiere crear Este monstruo Que dice El ser supremo Que había mencionado Anteriormente A lo que Kenyaku Le responde Porque esto Le parece divertido Obviamente Takaba dice Bueno A mí eso no me parece divertido Pero cada quien Sus gustos No hay que respetar No hay que respetar Takaba no está tan loco Ya vimos que Exactamente Va por otro lado Su tipo de comedia Dice al menos ver un monstruo Que destruye el mundo Y se asimile con todo Japón No le parece gracioso Exacto Al menos esa parte No Lo malo que Sería mejor que tuviera Momentos divertidos Un poco más terribles Para que así pudiera lanzar Ataques más poderosos Pero bueno De cualquier forma Observamos que Takaba También le dice A Kenyaku Entonces Si encontrará otra cosa Más interesante Más divertida Cambiaría de objetivo A lo que Kenyaku Sin dudarlo Le dice que sí O sea Él está ahí Para divertirse Para saciar su curiosidad Entonces Si encuentra algo Que le parezca mejor Que crear un ser supremo Pues lo va a hacer Pero conociendo a Kenyaku Si le interesa otra cosa Va a ser igual O más terrible Entonces Tampoco hay que darnos Esperanzas De que se vaya a volver bueno O algo así De esta manera Vemos que Takaba Comienza a lanzar Algunas otras bromas Contra Kenyaku Para intentar hacerlo reír Vemos que le dibuja Algo en la cara Que dice algo así De no me río O algo así No me da risa También vemos que por ahí Hace unas bromas No entendí muy bien Yo creo que con la traducción Más clara Tal vez Se entienda mejor Aunque el evolúmer japonés Tampoco se entiende Pero habla del wifi Y no sé qué Entonces bueno Más que nada Takaba sigue intentando Ser comediante Aunque ya sabíamos Que de por sí No era tan bueno Entonces no sé Qué tanto De risa esto Pero se nos dice Que en su pasado Se ganó un concurso De comedia Entonces No lo sé Hay posibilidades Es para Takaba Pero bueno Mientras estas bromas Ocurren obviamente A Kenyaku Nada le da risa Y empieza a hacer dudar Poco a poco A Takaba De que no es un buen Comediante Intenta meterse En su mente Y justamente En ese momento Finalmente Kenyaku Conecta un golpe En contra de Takaba Y se percata Del punto débil Que tanto estaba buscando De esta técnica Y es que el usuario Debe tener plena confianza Y estar en calma Mientras se encuentra En combate Así que esa pequeña duda Que Kenyaku Metió en la mente De Takaba Es lo que le ha permitido Actualmente Conectar su primer golpe Así que Kenyaku Ya tiene la clave Para derrotar a Takaba Y bueno De hecho la verdad Es que no es algo Sorprendente Porque muchos Ya me habían dejado En los comentarios No pues lo va a hacer dudar Le va a hacer sentir temor Básicamente La idea era Que Takaba Deje de reírse Esa es la idea Para derrotarlo Y Kenyaku Hasta ahora Lo ha hecho bastante bien Mira que no entendió Muy bien El concepto principal Todavía de la técnica Pero descubrió El punto débil Aún así Sí Muy muy bueno Kenyaku De esta manera Observamos que Takaba Tratando de retar A Kenyaku Y demostrarle Que el da más risa Le lanza un reto Y dice Si logro hacerte reír Entonces tú pierdes A lo que observamos Que Takaba hace Como una cara graciosa O un intento de cara graciosa Pero Kenyaku Sorpresivamente bien metido En el combate Se la regresa Y mucho más graciosa Y dice Toma esto Takaba Y maldita sea Eso me encantó Debo decir que este momento Fue de lo mejor De lo mejor del cap Y a ver Yo como juez de comedia Que no soy el mejor juez ¿Verdad? La comedia es relativa Pero La de Kenyaku Estaba mejor ¿No? Si esto Lo superó Aplastó Atakaba totalmente Es que incluso usó Las posibilidades Que él tiene De faciales A su favor Porque se abrió Es verdad Completamente superior Kenyaku En el duelo de comedia Lo siento Takaba Hay que aceptarlo Si De esta manera Después de perder El duelo de comedia Una vez más Kenyaku conecta Otro golpe Contra Takaba El cual trata De calmarse Y dice A ver tranquilo Tranquilo Eres más gracioso Que Kenyaku Tu eres buen comediante Eres más gracioso Pero mientras Está tratando De recuperar la calma Observamos Que se percata Que ahí está Hacenoki El personaje Que murió En el capítulo anterior Que justamente Había tenido Cierta conexión Con Takaba Ya que directamente Hacenoki Es el que le dio El punto Que tiene actualmente Takaba Recordemos Que si Un hechicero No mataba a nadie Y no conseguía Ningún punto En los juegos Del sacrificio Después de 19 días Se moría Entonces el hecho De que Hacenoki Le diera un punto A Takaba Fue bastante importante Ese es un verdadero hombre Por lo que ellos Si se volvieron Un poco amigos A final de cuentas Entonces el hecho De que Takaba Vea el cadáver Ahí de Hacenoki Su compa Pues le dolió mucho Empezó a sentir miedo A saber que no podía ganar Y esto Lo afectó Mentalmente Justo lo que no Tenía que pasar Le atacaba Lamentablemente De esta manera Kenyaku Sintiéndose Un poco Victorioso Comienza a retar Takaba diciendo Ríete Eres un comediante No A ver No que tanta risa ¿Por qué tienes esa cara? De esta manera Vemos que Takaba Quien pareciera derrotado Comienza a tener un flashback Y a pensar A ver ¿Por qué me convertí En comediante? ¿Cuál es mi razón De estar aquí? Y de intentar Hacer reír a los demás Así que En este momento Termina el episodio Sin saber la respuesta Por lo que claramente Se viene un flashback De Takaba De él ¿Por qué se convirtió En comediante? Y creo que esto Le va a revivir Un poco el espíritu Y la confianza Que tanto necesitaba A final de cuentas Luego se va a morir Sí O probablemente De hecho Creo que Kenyaku Va a encontrar Otra debilidad De la técnica Porque creo que La confianza de Takaba Se va a recuperar Con este flashback Ya sabemos El poder del flashback Es demasiado grande Entonces Yo creo que Por ahí va esa situación Y de ahí Pues si Takaba Va a fallecer Sobre todo Porque no está planeado El ataque Aunque todavía Sigo confiando en Maki ¿Sabes? Yo creo que Tal cual como pasó Con Kashimo O sea básicamente Si cae Takaba Entra Maki Al relevo Espero que Mínimos Cuando Takaba Este inconsciente O a punto de morir Ahí entre No se esperen A que lo maten Pero bueno Vamos a ver Que es lo que sucede Con este combate Yo creo que Todavía faltan Varios capítulos No sé cómo se va a desarrollar Cómo lo va a manejar GG todo esto Porque a final de cuentas Yo creo que vamos a ver Un Yuta Contra Kenyaku Creo que Ese es el escenario ideal Pero no sé Si vamos a terminar De ver toda la pelea Contra Kenyaku Digamos que Varios oponentes Hasta que llegue El Kenyaku Contra Yuta O justo ahí Lo va a cortar Para regresar con Itadori No sé cómo lo va a manejar GG Estoy un poco impaciente Ya nos mostró por ahí Algo de Itadori Dice para que se calmen Para que Tómenlo Y como aperitivo De lo que se viene Exacto Un bracito súper poderoso Que quién sabe Qué vaya a ser Pero bueno Ya lo tenemos Y ahora sí De esta manera Terminamos los spoilers La verdad es que El capítulo estuvo Bastante interesante Seguimos con la pelea Aunque nada sorprendente O sea Muy en la línea De lo que creímos Que Kenyaku haría Por ahora Nada fuera de lo común Algunos por ahí Tenían fe En Takaba Este Yo soy de los que no Honestamente Yo tengo más fe Si Takaba hace algo Me va a sorprender O sea Si nerfea Kenyaku De hecho Ni siquiera sé Cómo lo podría nerfear Es que Siento que Takaba Es el Satoru De esta pelea Y ya mi cerebro Está programado De no Va a perder O sea Es así Sí O sea De que va a perder Va a perder No que tenías fe No tenías fe A veces cuando planeas Una cosa Te sale otra Completamente diferente Dijiste que tenías fe Tenía un poco más De fe que tú O sea Pero va a perder Pero va a perder Estoy un Cuarenta Sesenta Sesenta de que va a perder Pero si le tengo fe O sea ¿Entiendes? Noventa Diez Casi Me encanta que yo Tengo fe Pero se va a morir Sí Digo ¿Dónde está tu fe? Como vamos Takaba Todos Kenyaku Sí fui Sí Aunque Debo reconocer Que en este escenario Precisamente Lo sorpresivo Sería que ganara Takaba O sea Si Jeje quiere sorprenderme Haga ganara Te acabe Y yo digo Ok No lo vi venir No pero Lo dudo La verdad es que lo dudo Y ahora sí chicos De esta manera Terminamos los spoilers Déjenos sus opiniones Y te las en los comentarios Y terminamos Así que Espero que les haya gustado mucho Estos spoilers Recuerden que si les gustó Pueden darle ahí Y suscribirse Si no lo están Además de compartirlo Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós You are my special Bye 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 bye